Música Es verdecita, la verdolaga, ay la verdolaga, quien es quien dice que yo, ay la verdolaga, por cobarde la perdí, ay la verdolaga, bonita como se riega la verdolaga. Como que yo te digo, ay la verdolaga, ay como se riega, ella es bonita, ay como se riega, ay mi verdolaga, yo la sembré, yo la cerní, quien es quien dice que yo, ay la verdolaga, por cobarde la perdí, la perdí, ay la verdolaga, por cobarde 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 la perd Se le cayeron las ramas a la verdolaga, donde yo florezco y a la verdolaga, ay como se riega, ella bonita, que verdecita, ay mi verdolaga, ay mi verdolaga, dale duro ese tambor ahí la verdolaga. Y acá va lo de romper, ay la verdolaga, y si el dueño preguntara la verdolaga, dile que yo te mande la verdolaga, ay como se riega, ella bonita, que verdecita, ay como se riega, ay yo la sembré, Yo la sembré, la verdolaga, la verdolaga, bonito como se riega la verdolaga, bonito mi buyerengue la verdolaga, Que no me falte garganta la verdolaga, que no me falte garganta la verdolaga, que no me falte garganta la verdolaga, para cantarle a tus ojos la verdolaga, Ay como se riega, ay como se riega, ella bonita, ay yo la sembré, yo la cerní, la verdolaga, por el sueño, ay mi verdolaga, Por el suelo, ay mi verdolaga, por el suelo, quien es quien dice que yo, ay la verdolaga, por el suelo. Muchas gracias, somos Mochila Tercia, mucho cariño y muy felices de estar aquí en Next Partesanía. ¡Suscríbete al canal! 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 Con mochila terciada, pa' que goce todo el mundo. A mí no me tiren puya, puya, puyara, porque yo la sé labrar, puya, puyara, a mí no me tiren puya, puya, puyara, porque yo la sé labrar, puya, puyara, yo soy como la tarulla, puya, puyara, en el agua se nadar, puya, puyara, yo soy como la tarulla, puya, puyara, en el agua se nadar, puya, puyara. Esta noche estoy de tuna, puya, puyara, mañana estoy de tuna antes, puya, puyara, esta noche estoy de tuna, puya, puyara, mañana estoy de tuna antes, puya, puyara, Pasa o mañana en la noche Puyapullara No hay demonio que me aguante Puyapullara Pasa o mañana en la noche Puyapullara No hay demonio que me aguante Puyapullara ¡Oh! 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 Sobre de mí mi sombrero, pero no todas las veces. Sobre de mí está el sombrero, pero no todas las veces. Porque yo cuando se ofrece, lo agarro y lo tiro al suelo. Porque yo cuando se ofrece, lo cojo y lo tiro al suelo. Oh, no veo a la gente bailando. Vamos, tambor. Eso sí te gusta a ti. Mañana cuando me vaya, ¿quién se acordará de mí? Puya, puyada. Mañana cuando me vaya, ¿quién se acordará de mí? Puya, puyada. Solamente la tinaja. Puya, puyada. Por el agua que bebí. Puya, puyada. Solamente la tinaja. Puya, puyada. Por el agua que bebí. Puya, puyada. Oh, oh, baila en la puya. Caramba. Esa sí es mochila, Tercia. Esa sí. Esa sí es mochila, Tercia. Con mucho gusto. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Se encienden noches oscuras, se encienden noches oscuras con un jolgorio que encanta. Los repiques de tambores, la raza negra levantan. Y el indio pasivamente con su melódica gaita. Interrumpe en el silencio cuando una fogata baila. Y yo siento por mis penas un fuego que no se apaga. Es el fuego de mi cumbia. Es el fuego de mi raza. Un fuego de sangre pura. Que con lamentos se canta. Un fuego de sangre pura. Que con lamentos se canta. Un fuego de sangre pura. Que con lamentos se canta. Sí, señor. Cumbia de mi tierra. Mi tierra huaca explorada. Mi tierra huaca explorada. Sin tribus y sin caciques. La raza negra ha quedado. Que con alegría no piste. Porque con fuerza y valor ganaron el paso libre. Al mezclarse su cultura con la del indio aborigen. Hacen vibrar el lamento que hoy nuestra tierra vive. Como el fuego de mi cumbia. Como el fuego de mi raza. Un fuego de sangre pura. Que con lamentos se canta. Un fuego de sangre pura. Que con lamentos se canta. Un fuego de sangre pura. Que con lamentos se canta. Música. Música Música Es el fuego de mi cumbia, es el fuego de mi raza, un fuego de sangre pura que con lamento se canta. Música Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. Música Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. Música Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. Música Pausa de hidratación. Música 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 Oigan lo que dijo Toño, oigan lo que dijo Toño Allá en el pueblo de Oveja, se encontró una candelaria Más bonita que la vieja, candelaria, candelaria Ay, candelaria de mi vida, candelaria, candelaria Candelaria de mi vida, candelaria, candelaria Ay, candelaria de mi vida, candelaria, candelaria Ay, adiós, candelaria mía Sí, señor, y un aplauso para el bailador, por favor Bueno, Mochila Terciá, música de gaitas y tambores, muchas gracias ¿Cómo la están pasando? ¡Qué bueno! Gracias por acompañarnos, seguimos con bailes cantados Bien, bailarín Vamos con esta cancioncita, este es un ritmo de fandango Bailes cantados de nuestra costa caribe 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 Bonita la garza blanca, la que para en Piriguay, bonita la garza blanca, la que para en Piriguay, miren como se menea, la señora del balay, mirenla como ella baila, miren como se menea, la señora del balay, mirenla como ella baila, ella mueve su balay, donde está mi tambolero lo voy a mandar a buscar, miren como se menea, la señora del balay, mirenla como ella baila, la señora del balay, ella mueve su balay, la señora del balay, por arriba corre el agua, por debajo piedrecita, por arriba corre el agua, por debajo piedrecita, la mujer que no se baña, la señora del balay, se le nota por encima, la señora del balay, miren como se menea, la señora del balay, mirenla como ella baila, la señora del balay, ella mueve su balay, mañana me voy de aquí, quién se acordará de mí, mañana me voy de aquí, quién se acordará de mí, solamente la tinaga, señora del balay, por los besos que te di, señora del balay, ay ese yo le aprendí, la señora del balay, mirenla como ella baila, la señora del balay, que ella le canta pandango pa'l que lo quiera cantar, le traiga pandango pa'l que lo quiera cantar, bonito como se mueve, señora del balay, miren como se menea, señora del balay, mirenla como ella baila, señora del balay, ella mueve su balay, señora del balay, ella mueve su balay, señora del balay, dale tamborero, rompeme ese cuero, al ritmo de pandango, mochila terciada. Eso sí, rompe lo que yo lo pago, Juanchi. Bueno, 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 así se toca el pandango, con mochila terciada, y a la cuenta de tres, silencio total, uno, dos, un, dos, tres. Corón, coro, se murió tu madre, déjala morir, corón, coro, se murió tu hermano, déjala morir, corón, coro, se murió tu primo, déjala morir, ay, corón, coro, desde que te fuiste, me quise morir. Corón, 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 corón Corito es bien bonito Corón, coro, corón, coro Corón, coro, 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 curriculum que verdecito Corón, coro, corón, coro Coron, coro, 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 coro Cuando lo sé murió a su madre Déjalo morir, coroncoro se murió tu hermano Déjalo morir, coroncoro se murió tu tío Déjalo morir, ay coroncoro desde que te fuiste Me quise morir, coroncoro, coroncoro Coroncoro, coroncoro, que bien bonito Coroncoro, coroncoro, coroncoro Coroncoro, coroncoro, coroncoro Para el gaitero, pa llamador, pa la tambora Coroncoro, coroncoro, coroncoro Coroncoro se murió tu madre, déjala morir Coroncoro se murió tu hermano, déjala morir Coroncoro se murió tu tía, déjala morir Ay coroncoro desde que te fuiste Me quise morir, coroncoro, coroncoro Coroncoro, coroncoro, que verdecito Coroncoro, coroncoro, coroncoro 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 Coroncoro, 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 coroncoro Coroncoro, 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 coroncoro Coroncoro, 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 coroncoro Coroncoro, 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 coroncoro Déjalo morir, coroncoro, se murió tu hermana Déjalo morir, ay coroncoro, desde que te fuiste Me quise morir Coroncoro, coroncoro, coroncorito, de verdecito Coroncoro, coroncoro, coroncoro Coroncoro, coroncoro, coroncoro Coroncoro, coroncoro, coroncoro Coroncoro, coroncoro, se murió tu madre Déjala morir Mochila Tercia, muchas gracias Gracias